Yo quisiera que desde aquí pedirle a las autoridades de Lima, que están en Lima, la APCM, que por favor nos considere y verdaderamente que nos declare en estado de emergencia. ...por las lluvias y claro, ellos lo que están necesitando es que la autoridad correspondiente proceda a la declaratoria de emergencia. ¿Cuál es la realidad de Ingenio hasta este momento, alcalde? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias a Radio Exitosa por este medio y por esa oportunidad que se me da. Primeramente, mi saludo para usted, para su programa de Radio Exitosa del Ministrito de Ingenio, de parte de todos los niños, los ancianos y de las mujeres gestantes en esta oportunidad. Yo quisiera que verdaderamente se pongan la mano al pecho nuestras autoridades y que nos apoyen, porque sabemos que el Distrito de Ingenio ha sufrido una desgracia, una tragedia por el desborde del río, que ha entrado a todo el distrito de Ingenio. En verdad que hay muchas familias que han quedado sin nada. Y creo que Ingenio ha sido el centro, verdaderamente el más afectado, ¿no? De nuestra provincia de Nazca, departamento de Ica. Ingenio es un distrito. Entonces, yo pido desde aquí a la presidenta, a la doctora Dina Doluarte, por favor, que nos apoye, que también que nos dé la oportunidad de no y que declare en estado de emergencia, porque sinceramente lo sucedido es que este hecho es en el distrito de Ingenio. Pero yo quiero que también me considere, así como tanto nuestra provincia de Nazca, Changuí, también lo han declarado en estado de emergencia, pero creo que yo y todas las autoridades que han llegado aquí, no lo digo yo, ¿no? Ahí están las imágenes. Sí, eso es lo que creo que es importante contarle al público, que lo que estamos viendo es carreteras destruidas. O sea, ¿eso significa que están incomunicados? Sí, nosotros, Ingenio es un valle, ¿no? Que es una carretera que también de penetración, ¿no? Entre departamental, Ayacucho, con Ica. Es una carretera que comunica con varios distritos, ¿no? De Otoca, Palco, ¿no? O Caña. Entonces, yo quisiera, pues, que también consideren, porque más de una semana ya con esta tragedia y verdaderamente nuestros hermanos también de la parte alta, ¿no? Están incomunicados, ya no hay vibres, ya todos ya han quedado paralizados porque las carreteras destruidas, no hay comunicación. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿El distrito, cuántos pobladores tiene? Mira, en mi distrito de Ingenio somos como 4.000 habitantes más aproximadamente, pero lo que sí han sido dañados, danificados, más o menos tenemos unas 500 personas que no tienen nada porque las casas eran de adobe y todo han caído, pues, se ha remojado y todas las casas se han caído, prácticamente todo ha quedado inservible. Hay muchas hectáreas también de terreno, de cultivo, ¿no? Que han estado con cosecha, en algunos está en preparación de tierras, ¿no? Tanto como de cebolla, palta, ají páprica y así otro, ¿no? Hemos perdido totalmente nada, no creo que eso era el sustento también para esta escolaridad, tiempo de escolaridad y ese era el sustento de los padres que iban a darle vendiendo eso y iban a comprar los uniformes para sus hijos. Y los chicos han iniciado... Y ahora hemos quedado sin nada, no tenemos apoyo. ¿Y los chicos han iniciado clases normales o ya se iniciaban clases? No sé si ustedes han tenido esa posibilidad. No, todavía, justamente, iban a iniciar y, bueno, viene esta desgracia, ahora los colegios han quedado inhabitables, los centros de salud inhabitables, todo destruido, ¿no? La comisaría, las casas inservibles, verdaderamente. Yo quisiera que, pues, desde aquí pedirle a las autoridades, ¿no? De Lima, que están en Lima, la PCM, que por favor nos considere y verdaderamente... Pero, entiendo... Que nos declare en estado de emergencia. Claro, este estado de emergencia es para que ustedes tengan mayor presupuesto y puedan atender a la población. Sí, porque no contamos ahorita con desagüe, agua también todo, como ha venido el Huayco, todo ha roto, todo prácticamente ha quedado destruido. Bien. Bien, alcalde. Por medio de Exitosa, usted se está comunicando con todo el país. Entiendo yo de que autoridades deben tomar cartas en el asunto y que esto sea lo más rápido posible. Hasta donde yo sé, hay un número importante de distritos, ¿no? En varias regiones que han sido declaradas en emergencia, ¿no? Esto en el marco de los 9.400 damnificados por lluvias y huaycos que está generando este fenómeno hasta el momento. Y entiendo yo que hay una partida importante de dinero para que ustedes puedan incluso hasta modificar sus presupuestos, que está calculado en 12.000 millones. ¿De esto nada que ver todavía? No, nada, nada. Todavía no nos ha llegado nada. Nadie todavía, ninguna autoridad. Lo que tendría que ver... Ha venido, como dice, a... O sea, bueno, de la provincia de Nazca, la región Ica, pero de arriba de los altos mandos no hemos tenido todavía nada, ¿no? Lo que sí queremos verdaderamente es que nos ayude también, así como a otro distrito, ¿no? Ha declarado un estado de emergencia. Creo que podemos decir que el ingenio ha sido, el distrito del ingenio ha sido el más perjudicado, ¿no? Y creo que acá ha quedado destruido. Y creo que los hermanos distritos, las provincias, no saben, tienen conocimiento de esto. Pero, sin embargo, le pido desde aquí, ¿no? No hemos tenido comunicación, no hemos tenido las redes sociales, no hemos tenido luz, y por todo eso, de repente, no aparece, ¿no? En el sistema. Pero yo quisiera que nos apoyen en esa parte, amigos, por intermedio de ustedes, amigos de la exitosa. Ok. Alcalde, muchas gracias. General Espinosa, alcalde del distrito del ingenio en la provincia de Nazca, que esto no solamente quede en una llamada, que sea atendida lo más rápido posible, y vamos a tratar de incidir en estos días, a ver cómo están avanzando allá en el ingenio.